bienvenidos a un nuevo vídeo de tdt podcast el podcast anteriormente conocido como tertulia de tv en esta ocasión vamos a echar un vistazo rápido de una novedad que se pone a la venta hoy hoy que es 17 de junio de 2021 guía cuando hablan las librerías especializadas de nuestro país estará disponible este tomo la espada salvaje de conan especial color de la biblioteca conan con el sobrenombre de la hora del dragón cuyos autores principales son roy thomas jill kane john bucema clásicos de conan y de marvel de toda la vida vaya bueno como podéis ver el tomo tiene una coordinación bueno como no tiene acostumbrado la biblioteca conan no y con su lomo redondeado su tapa dura formato un poquito más grande bueno más grande que que un cómic boom normal el papel es el papel este es rugoso pero sin ser súper jugoso como el de los nigos sino como más parecido a los límites de dicción bueno si hay ya vi comprar un tomo de la biblioteca conan es el mismo tipo de papel no bueno y que nos encontramos aquí bueno podéis ver este inicio podéis ver este inicio vamos a la primera página una edición muy cuidada vale con su intervención y con sus artículos al final también tiene algún artículo bueno una cosa bastante cuidada y que nos vamos a encontrar como digo pues encontramos una historia que contiene estos números que estamos viendo aquí y en sí con algunos 14 para salvaje 8 el 10 y dos anuales de conan y por primera vez la novedad que tiene esto es que por primera vez las dos historias de la paz salvaje de conan que ya sabemos que en blanco y negro se incluyen a color un color como podéis ver aquí sobre lo que es la historia en sí próximamente nuestro barba josé luis se encargará de hacer una reseña que para eso es el experto en conan venga un saludo y 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